Señora Grey, mire por la ventana. Voy a llevarte de fin de semana. Atención Grey maníacas del mundo. Comenzamos los estrenos de la semana en los cines de La Rioja con 50 sombras liberadas. La tercera y última de la saga tras 50 sombras de Grey y 50 sombras más oscuras. En este último capítulo, los recién casados disfrutan de su relación y su vida llena de lujos. Pero justo cuando ella comienza a relajarse, aparecen nuevas amenazas que ponen en riesgo su felicidad. Algunas críticas alaban lo escalofriante de ver a dos personas inmaculadamente bellas unirse. Pero otras, sin embargo, la califican como una mala cita de Tinder que ha durado tres años. Tengo que portarme mal más a menudo. Nos están siguiendo. También se estrena Roman J. Israel, por la que Denzel Washington opta al Oscar a mejor actor interpretando a un abogado defensor, idealista y con vocación, cuya vida cambia drásticamente cuando su mentor, un icono de los derechos civiles, muere y una serie de eventos desafían su integridad ética y el activismo que siempre le ha definido. Las críticas califican como directamente proporcional el excelente trabajo de Washington y el poco entretenimiento de la película. Además, estrena la última de Clint Eastwood, que a sus 87 años sigue haciendo películas. Una vez más vuelve a apostar por la realidad con 15-17 tren a París. Una historia real de tres jóvenes estadounidenses que en agosto de 2015 detuvieron a un terrorista armado hasta los dientes y evitaron una masacre en el interior de un tren de alta velocidad que iba de Ámsterdam a París. Eastwood ha sacado la historia del libro que escribieron los propios jóvenes con ayuda de un periodista y además son los protagonistas de esta película, lo que añade aún mayor realidad. La pregunta que nos hace el famoso cineasta es ¿qué lleva a una persona normal a hacer un gesto heroico? Averígualo frente a la gran pantalla. Y terminamos con una película interesante, The Florida Project, por la que nuestro querido William Dafoe está nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto, encarnando al propietario de un motel próximo a Disney World, donde niños son ajenos a la miseria que viven sus padres como consecuencia de la crisis. Una historia vibrante y devastadora en la que se muestra el blanco y negro de lo multicolor de estos famosos parques temáticos. Al hombre que vive aquí lo detienen a menudo. En estos cuartos de aquí no podemos entrar. ¡Pero vamos a entrar! ¡Ah, ah, ah! ¿Nos puede dar algo suelto, por favor? El médico dice que tenemos asma y que tenemos que comer helado inmediatamente. Sí, aquí tenemos. Hailey, tenemos un problema. Abre. Es solo la segunda semana del verano y en la piscina ya ha aparecido un pez muerto. Intentábamos que resucitara. Y han lanzado globos de agua a los turistas. ¡Petas! ¡Petas! He fracasado como madre, Moony. Sí, mamá, eres una deshonra. ¿Trabajo nuevo? Sí. Si trabajas, ¿quién cuida de Moony? ¡Tú no eres mi padre! Es que no quiero ser tu padre. ¡No me puedes tratar así! ¡No me puedes tratar así!